La Pachanga Con sabor tropical No puedo parar Besó en el Caribe Después se fue a temblor Es calzón con una plena Resulta en gran sensación Esa Pachanga pa' ti es pa' mí caminando Yo bailo a ritmo De lo que esta charanga Con sabor tropical No puedo parar No puedo parar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Al sol de charanga Toca la pachanga Báilame pachanga Yo quiero gozar Yo quiero bailar No puedo parar Vamos a gozar Vamos a gozar No puedo parar 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 ¡Gracias!